Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casados La vi una soltera La otra es medio saico Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casados La vi una soltera La otra es medio saico Y si no la llamo se desespera La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido, siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Malumi conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro Y yo nunca fallo como el 24 De los Lakers siempre en la gorra De chingar ninguna se enzorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mis mentes se enzorra Me pongo la capa calcín saliendo del aeropuerto Veteo yo sin zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco Y el número de la más cerca